Hablemos un poco de CATIA, aplicación interactiva tridimensional asistida por ordenador. Se lanzó por primera vez en el año 1982, mientras que SOLIDWORKS data del 95. CATIA está orientado al trabajo colaborativo. Ambos programas se enfocan en el diseño asistido por computador K. Sin embargo, CATIA también tiene un suite de gestión de ciclo de vida del producto, PLM, y es considerado el software por excedencia para tal funcionalidad. CATIA tiene herramientas más avanzadas y es más adecuado para proyectos grandes y colaborativos. Hablando de la parte que nos interesa, que es la parte de ingeniería asistida por computador, decir que CATIA es un software que tiene varias opciones de funcionalidades para realizar análisis y estudios de simulación. Se pueden utilizar diferentes licencias en CATIA para realizar análisis de elementos finitos, análisis térmicos, y determinadas herramientas para mallado de geometría. Y se pueden obtener resultados más precisos utilizando el solucionador ABACUS, el Solver ABACUS, mediante la licencia ABACUS para CATIA. Ofrece varias ventajas, entre las cuales es la validación del diseño asociativa con piezas diseñadas en el CAT CATIA, y la posibilidad de automatizar varios procesos de análisis. Sin embargo, y aquí viene su desventaja, no permite hacer lo que estoy mostrando en la pantalla en este momento, es decir, no permite realizar una modificación de las mallas, de los análisis en el software. En el software no se puede realizar ninguna modificación de mallas, tal como estoy mostrando en este momento, y la imagen que corresponde a la que estoy mostrando en el video ahora es de Hyperworks. Entonces, esa es la real desventaja de CATIA, y lo que lo ubica por debajo del tope de la pirámide de ingeniería asistida por computador, tal como analizamos en videos anteriores en este canal, que te dejo acá el link. Si es que quieres que sigamos analizando más, síguenos. Somos Ingeniería Avanzada Ecuador.